Chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y como ves estoy totalmente diferente y es un Get Ready With Me. Como veis voy vestida muy cookie, que me encanta este vestido de mango y me he hecho el pelo, el maquillaje y todo con ustedes, así que si quieren ver este Get Ready With Me quieren saber este vídeo. Bueno, vamos a comenzar por el cabello. Como les dije, yo me hago los rizos con esta tenacilla de aquí y ya está calienta. Es de Primar, me la compré en Londres y yo emité aquí en Primar de Tenerife y no la conseguí pero bueno, me dividí el cabello en dos y en la primera parte me la estoy dividiendo por capas, ¿vale? Siempre tiene que estar súper bien desenredado lo que es el pelo y vamos a coger pues mechones finitos, ¿vale? en este momento. Y vamos a coger la tenacilla con mucho cuidado porque esta tenacilla en concreto calienta un montón y vamos a ir dándole vueltas con la tenacilla hacia abajo. Como veis, le damos vuelta y esperamos unos segundos. y como veis queda un rizo pues un poco despeinado pero no pasa nada. Y yo, a mí en concreto me gustan hacia atrás. intentamos dejar la punta más lisa, ¿vale? Y si quieren el rizo de más arriba pues enrollan cuando ya esté hecho y esperamos un ratito, unos segundos. Si lo quieren más finito el rizo, pues cogemos un poquito menos de cantidad. Yo creo que este grosor está bien para no tardar siglos y para que quede bonito. Incluso menos también queda muy chulo. Lo que a mí me gusta es que por debajo sean como más grandes y por arriba más finitos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y como veis, las puntas van lisas. Vamos a continuar. Disculpen la demasiada lisa. Gracias. Gracias. Vale, como veis, si hacen un rizo más finito quedan más marcados y estos quedan menos marcados. Así que a partir de ahora los vamos a hacer así. Solo en la primera capa es la que yo suelo hacer como más gruesa para que coja más volumen. Gracias. 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 Bueno, ya solo me queda el último trocito de pelo y vamos allá. Voy a desconectar el micrófono porque me da miedo quemarlo, pero eso, me falta solo este trocito de pelo y terminamos con el pelo que parezco bisbal ahora mismo, pero luego cogerá una forma diferente. Gracias. 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 Bueno, ahora es con el pelo ya hecho, como veis no lo he movido y me lo he fijado con este producto de aquí que es como una laca muy muy fuerte y luego me lo moveré y le daré forma, pero de momento va a quedar así bien marcado para que me dure más. Y voy a empezar con el maquillaje, me lo voy a ir haciendo fuera de cámara un poco lo que son las cejas y preparándome el rostro y luego vengo y le enseño lo demás, los productos que me pongo, ¿vale? Así que nada, les dejo unos segundos que para ustedes no va a ser nada, pero yo me voy a empezar con las cejas y demás para que el vídeo no se haga tan largo, ¿vale? Y el pelo me encanta rezado, así que ya vengo. Bueno, chicas, ya me he hecho las cejas y me he preparado el párpado y me lo he sellado con sombra. Voy a usar esta paletita de aquí de Colourpop, como ven está asquerosísima, pero no se preocupen. Voy a empezar por este color de aquí para la transición. Y la vamos a concentrar en la u externa y difuminándola hacia arriba. Ahora voy a coger este tono de aquí, más naranjita, y lo voy a concentrar un poquito más abajo. Ahora voy a coger esta sombrita de aquí de Colourpop, que es en el tono Star Girl, que es de la Super Shock Shadow. Es este tono de aquí, súper bonito. Y la vamos a aplicar en el Purple Movi. Tiene un millón de brillo, un millón, cuando digo un millón es muchísimo. Y bueno. A ver si puedo coger un poquito con pincel. Y aplicarla con más detalle. Pero bueno, no sé si ahí lo van a poder ver, todo el brillo que tiene. Y ya por último, vamos a intensificar lo que es un poquito la u externa, porque está como muy clarita. Y voy a coger este tono de aquí, el más oscurito de todo. Ahora me voy a hacer el eyeliner, me voy a poner, me voy a poner máscara de pestañas y me hago la línea inferior. Y vuelvo ahora mismo a hacerme la piel con ustedes, ¿vale? Para así ir adelantando, porque la verdad es que voy justita, justita de tiempo ya. Pero bueno, como ves, es un maquillaje súper sencillo, pero ¿qué viste? Y ya está, me voy a poner eyeliner y máscara de pestañas y ya bueno. Bueno chicas, estaba grabando las cosas sin audio. Decirles que usé V6, que usé Hanover y que usé Born This Way de Too Faced. Y que uso todo junto, rápido, fresco, para que se una los productos de manera que se mezclen y se integre todo mucho mejor. Ahora estoy usando el corretador Born This Way, que me gusta muchísimo. Y vamos a ver si no necesitamos más cobertura, que creo que no. Porque si no añadiríamos un poquito del de Tarte. Todo lo estoy aplicando con un Beauty Blender. Con la negra que es mi favorita, ¿eh? Y vamos a limpiar, pues, todo lo que es el maquillaje para que quede, el maquillaje de ojo, para que quede todo lo más integrado posible. Es un maquillaje súper natural. Pero, es un bautizo y es de DIY, voy a ir muy sencilla. Así que tampoco quiero ir demasiado maquillada. Aunque la piel vaya bonita y si el maquillaje vaya todo bien acorde, es suficiente. Así que, vamos a seguir con los productos de rostro. Voy a usar los productos, voy a coger los productos en crema. Bueno, ahora con los productos en crema voy a usar el contorno de Wet n Wild. Bastante contorno, en realidad, porque quiero que la piel vaya bien marcada. Aunque esto es mantequilla para difuminar. Difumina súper rápido. Y ya que voy yo a tope. Bueno, ahora vamos al High Bean de Benefit. Ahora vamos al High Bean de Benefit, que es un iluminador líquido. Que es mi favorito de la vida. Puedo necesitar este iluminador al litro. Porque me encanta. Así que vamos a difuminarlo en el rostro. En la zona más alta. Lo integramos todo con la base. Pero como ves, ya queda súper bonito. Súper. Ahora voy a coger los polvos de Laura Mercier. Normalmente no estoy sellando la base con polvo. Pero hoy creo que necesito que me dure un poquito más de lo normal. Así que vamos allá con los polvitos de Laura Mercier. Y lo voy a poner en las zonas que yo necesito sellar más. O que tengan un acabado un poquito más duradero. Como es el corrector. Y estas zonas de aquí. Que a mí se me mueven muy rápido. Listo. Ahora vamos a por los productos de rostro. Y voy a coger Hoola Light y Hoola. Y voy a rozar el rostro en realidad. No quiero mucha intensidad. O sea, quiero intensidad. Pero no quiero que sea algo como muy artificial. Vamos con Hoola. Como ves, rozo el rostro nada más. Y cojo muy poquito producto. Voy a poner mi brocha de colorete. Y voy a coger el tono California. Colorete de California. De Benefit también. Vale. Una vez que tengamos esto. Voy a coger el iluminador de Jure. El tono Cetrine. Que es mi iluminador favorito. Y me voy a iluminar. Hasta la braja. Ahí lo pueden ver. Es total esplendor. Me acabo de ir a ir al iluminador por el pelo. What? Y una piel súper iluminada. Y ahora me voy a poner el primer de Smashbox. Por todo el rostro. Ahora, antes de hacerme los labios, voy a sacudirme este pelo. Así que, vamos a alejarlo. Como ves, ya tengo el rostro hecho. Y vamos a sacudirnos este pelo. Abrirnoslo. Y ya, en realidad, una cosa así lo vamos a dejar despeinada, muy casual. Y ahora me añadiré algo, pues, en el pelo a lo mejor. Una trabita o algo que me ponga. Pero, así más o menos se va a quedar. Me voy a hacer los labios. Pero voy a desconectar porque, en realidad, no sé qué ponerme en estos labios. Así que, ahora, vuelvo. Bueno, chicas, ya he terminado todo el maquillaje. Al final me he puesto Lolita 2 en los labios. Creo que va súper acorde con el maquillaje. Me voy a ir ya corriendo, corriendo, corriendo a vestir a Daniela y a vestir a Mami. Para ir a nuestro evento. Así que, nada. Ahora les enseño el look completo con ropa y todo. Pero, bueno, espero que les haya gustado este tipo de vídeos de Get Ready With Me. Ha sido muy, muy rápido y muy deprisa y corriendo. Pero, es que, como siempre, se me hace súper tarde en todo. Así que, nada más, chicas. Me voy a vestir y todo eso. Y luego les enseño el look completo. Bueno, chicas. Estoy con el micrófono en la mano, pero ya estoy lista. Me he puesto este vestido que es de mango de nueva temporada. Es súper, súper bonito. Es de rayas y así. Es muy fluidito y demás. Y llevo unos zapatos de Stray Barius que les enseñaré en alguna foto. Pero, bueno. Así he terminado hoy el look. Espero que les haya gustado. Y nada más. Chau, chicas. Bye.